Sé que don Julián Palacín logrará cohesionar el sentimiento del cal por la unidad y con tu voto él triunfará. Saber que sí puede, palacín lo puede, el cal... Muchas gracias, estimados colegas, aquí presenten esta mañana importante y trascendental. De esta manera estamos dando un paso hacia la campaña para nuestro gran y ilustre líder nato, el doctor Julián Palacín, para quien pide un aplauso bien fuerte para nuestro gran líder. Aplausos Va a ser realidad este gran proyecto transformador que va a renovar el destino del Colegio Abogado de Lima, el edificio Cal, la Torre Cal. Todos juntos tenemos que estar unidos hasta lograr ese objetivo. La Torre Cal que va a beneficiar a todos los colegas, a todos los abogados, en diez pisos como se propone el doctor. Ya él lo ha explicado, por eso nosotros queremos el apoyo de todos ustedes, tenemos que apoyar, no a la corrupción, no al continuismo, tenemos que cambiar la imagen del Colegio de Abogado de Lima, que lamentablemente ha sido olvidada. Sin más palabras que decirle, estimados colegas, que viva el futuro decano, el doctor Julián Palacín. Un fuerte aplauso nuevamente para él. Aplausos El Colegio de Abogados no le pertenece a ninguna junta directiva, nos pertenece a todos, todos somos el Colegio de Abogados de Lima. Les agradezco mucho, sigamos disfrutando, que Dios los bendiga y hasta la próxima reunión. Aplausos Aplausos Amigos, para el constructor de la decencia y la docencia jurídica en el Perú, Dios Urras, ¿Dijí? Aplausos ¿Dijí? Aplausos ¿Una broma con Julián Palacín, Dijí? Aplausos Aplausos Se renueva, Palacín lo puede, promoviendo el cambio con mucha esperanza, y todos unidos con Julián Palacín. Saber que si puede, Palacín lo puede, el cal se renueva, Palacín lo puede. Promoviendo el cambio con mucha esperanza, y todos unidos con Julián Palacín. Aplausos Aplausos